Empieza, empieza Ana... Chicos, ponelo de la perna, ¿vale? ¡Vale! Chicos, te han hecho el juego, los chicos. Muchas gracias. ¡Vale, chicos! Pero no te perdones. Mi juego se llama Supervivencia en el Polo Norte, ¿vale? Es una organización de equipo como Atrapa la Bandera, ¿vale? Cada uno tenemos nuestras casas con nuestro material, que es la comida, cada equipo tiene una comida diferente y lo que tenemos es robarles la comida del equipo contrario, ¿vale? Si damos Supervivencia en el Polo Norte, porque yo utilizo los equipos, pero es que están demasiado mal, entonces voy a utilizar las colchonetas. Y lo que en el póster que había puesto era cuatro equipos, todos contra todos, pero voy a dividir el campo y vamos a hacer dos y dos. Los equipos vamos a utilizar los mismos que antes, ¿vale? Para no tener que hacer modificaciones. Y eso, cada equipo tiene su casa, un tipo de material, y tenéis que competir el uno contra el otro, ¿vale? Y quitarlo todo el otro lado. Las colchonetas sirven porque cada vez que yo diga tormenta, alguien se tiene que montar en la colchoneta de alguien del equipo y tiene que hacer el recorrido hasta la casa del equipo contrario, ¿vale? En plan, como queráis, si queréis acuesta o en el suelo, llevarlo como cada uno de los equipos, como quieras. Y ya está. Y eso, y los equipos como antes. Poneros el uno y el tres aquí y el dos y el cuatro aquí, ¿vale? María. Bueno, ahora tú con nosotros. Vamos, vamos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora qué entras! ¡Más tú! ¡Aquí! 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 ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡No James! ¡No! ¡No James! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.